Estos son días de felicidad Canta que viene ya la Navidad Cuenta la historia de lo que pasó Cuando Jesús en el mundo nació Esta estrella brilló con su luz Cuando nació en el mundo Jesús Este es el ángel que las nuevas dio Pasó en la tierra y os han encantado Este establo refugio fue Los animales lo vieron nacer Este pesebre de Eno también Fue su camita esa noche en Belén Estos pastores con admiración Fueron a ver al pequeño Señor Magos llevaron presentes a Él Oro y es bien sol y vira también ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!